Música Estamos llegando a bordo del Wonder of the Seas, a la isla de San Martín, una isla ubicada en el Mar Caribe, a 240 kilómetros al este de Puerto Rico. Está políticamente dividida en dos partes, Países Bajos y Francia. Soy Samuel Ocandy y bienvenidos a esta nueva aventura. San Martín es un destino de cruceros muy popular en el Caribe, conocido por sus hermosas playas, la mezcla de culturas holandesa y francesa y su ambiente vibrante. El puerto de cruceros de San Martín se encuentra en Phyllisburg, la capital de la parte holandesa de la isla. Es un puerto de aguas profundas que puede acomodar a los cruceros más grandes del mundo. Al bajarte del barco son tantas las opciones que hacer. Por ejemplo, puedes tomar una excursión, darle la vuelta a la isla o ir a la playa Majo Beach, que es la que te está pegada justo al aeropuerto y te puedes tomar la famosa foto del avión despegando. Pero nosotros vamos a caminar 15 a 20 minutos hasta esta playa. Los idiomas oficiales son el holandés y el inglés, pero también se habla francés y español. San Martín, aparte de ser reconocida por sus hermosas playas, también reconocida por sus tiendas duty free, que es decir, que no cobran impuestos de licores, joyerías y cigarrillos y muchas cosas más. La moneda oficial es el dólar estadounidense, aunque también se aceptan euros en algunos lugares. Para movilizarte puedes tomar un taxi, un autobús, un water taxi o alquilar un coche para explorar la isla. Si vienes acá, no te puedes ir sin tomarte esta famosa foto. Otra de las cosas que puedes hacer en San Martín es visitar el Front Street. Esta calle peatonal es el corazón de Phyllisburg y está llena de tiendas, restaurantes y bares. También puedes explorar el lado francés, Marigot, la capital de la parte francesa de la isla. En cuanto al clima, es bastante caliente durante todo el año. La vía que debes tomar para ir a Phyllisburg es pasando la vigilancia y luego todo a la izquierda. Al salir de la vigilancia, te tomará el trayecto de 10 a 15 minutos caminando. A nosotros nos tomó 7 minutos llegar a la entrada del muelle. El camino es muy caloroso. Te recomiendo que traigas tu botella de agua bien fría, casi congelada. Este boulevard tiene tiendas, restaurantes, clubes de playa y muchas cosas más. Vieron que es fácil, rápido, con calor, pero muy seguro llegar desde el puerto hasta acá. No, 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 no. $50 por media hora, pero lo negociamos y es $50 por media hora ¿Están comiendo yo? Es que me limpio la boca Bueno, ya estoy listo ¿Tienes amigos que vienen ahora? Y como sabes, no te olvides de seguirme, soy Samalocando ¡Me encantó! Les recomiendo esta actividad Si estás buscando una camisa, un reloj o hasta un perfume Te recomiendo caminar por las calles del Boulevard Ahí puedes encontrar muy buenas ofertas San Martín realmente es una isla increíble Que vale la pena venir en avión para así quedarte unos días Espero que mi video te haya resultado de utilidad a la hora de que vengas en crucero Gracias por ver mi video ¡Hasta la próxima!